Hace días decíamos, ustedes recuerdan que hay un chubasco importante, un palo de agua fuerte en Caracas y decíamos vale este es un país a la intemperie, venimos de el mayo más seco en muchísimo tiempo y entonces el gran problema era la sequía y de repente cayó un palo de agua torrencial con vientos huracanados y se inunda la ciudad donde siempre se inunda la ciudad. Se caen los árboles donde siempre se caen. Hay pérdidas materiales por el tema de los árboles donde siempre las hay. Chico, entonces el problema es porque llueve. Si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve. No vale. La gran fragilidad no está en las nubes. La gran fragilidad está en un país que repito está inerme, está a la intemperie. Hay una cosa que se llama prevención de riesgos y administración de desastre. Eso no se hace en Venezuela. Eso no se hace en nuestro país porque no se trata de que salgan corriendo nuestros valientes funcionarios de protección civil o de los bomberos. Como seguramente deben estar ahorita en cola seguramente porque no tienen carros y si tienen carros, no tienen gasolina y si tienen carros y gasolina, no tienen uniforme, pero con lo que sea, no salen. Bueno, con su mística, con su amor por su profesión, con su amor por el servicio, a tratar de ayudar a los ciudadanos. Pero es que el asunto no es ese. El asunto no es lo que ocurre en el momento de la emergencia. ¿Cómo nos preparamos para las contingencias? Lo hemos dicho una y otra y otra vez. No existe tal cosa como una desgracia natural. No. Las desgracias son socialmente construidas, son socialmente prefabricadas. Hay amenazas naturales, una inundación, una sequía, un terremoto. Hay amenazas naturales que cuando se combinan con una fragilidad social, con una fragilidad institucional, entonces detona la tragedia. Hemos puesto ese ejemplo muchísimas veces. Un terremoto de nivel 7 en California genera tres víctimas fatales y esas tres víctimas fatales son personas que después del terremoto salieron imprudentemente a caminar para ver cómo estaba la cosa. Pisaron unos cables y se electrocutaron, pero un terremoto exactamente la misma magnitud en Haití mata centenares de miles de personas, porque lo que mata es el subdesarrollo, lo que mata es la piratería, lo que mata es la falta de políticas públicas orientadas precisamente a hacer gerencia de riesgo y administración de desastres. ¿Me entiendes? Bueno, esa es la situación. Yo se los digo con absoluta preocupación. Me angustia, me angustia la posibilidad de un evento sísmico en nuestra ciudad. Claro que me angustia porque es tal el estado de desmantelamiento del estado venezolano que la capacidad de apoyo, de ayuda, de auxilio a la población en cualquier situación de emergencia. Bueno chicos, si esto no pueden hacer nada ni con un aguacero, si no podían hacer nada ni con los cíclicos y crónicos incendios forestales. Todos los años hay incendios forestales. Este año, bueno, casi se incendia Caracas, casi se acaba Caracas. Maduro parecía Nerón, ¿no? Hablando y bailando en cadenas de televisión mientras Caracas estaba rodeada de fuego por todas partes. Pero si no pueden ni siquiera con eso, si ni siquiera pueden registrar adecuadamente un evento sísmico a tiempo, sobre todo eso tenemos que reflexionar y reflexionar a tiempo. O sea, cuando digo que nosotros estamos preocupados y luchando por un cambio, ustedes saben cuál es la situación de uno. Pues yo no soy militante en ningún partido, ni aspiro a ningún puesto de absolutamente nada. Pues yo tengo aspiraciones políticas. Claro que tengo aspiraciones políticas. Yo mi aspiración política consiste en vivir en una Venezuela del primer mundo. Esa es mi aspiración política. ¿Y por qué la tengo? Vale, es un tema de defensa propia. El ciudadano tiene que actuar en defensa propia. Tenemos que promover el cambio en defensa propia. Tenemos que salir de esta situación de absoluta vulnerabilidad en la que se encuentra el país. Sí, sí. No podemos decir, como decía el difunto Cerati, aquí estamos esperando el temblor. No vale. En estas condiciones, cualquier amenaza natural se transforma en tragedia. ¡Cualquiera! Entonces, a propósito de este susto, de esta madrugada del jueves 11 de junio, reflexionemos. Reflexionemos todos. Tenemos que acelerar la posibilidad del cambio necesario. Tenemos que asumir el cambio como una urgencia. Repito, en defensa propia. Este no es un tema de izquierdas y derechas, de civiles y militares, del partido A o el partido B, de los rojos y los azules. No vale. Este es un país que tiene que salir en defensa propia, en defensa de la vida. Porque en esta condición en que nos encontramos, ya saben, hasta un aguacero, hasta el más elemental aguacero en un país tropical. Entonces, métanse eso en la cabeza. Gerencia de riesgos y administración de desastres. Eso es lo que hace un país serio. Y lo hace no cuando, cuando truena duro o cuando tiembla la tierra. No, lo hace siempre. Siempre. Precisamente para que cuando ocurra una emergencia, haya un conjunto de protocolos para que el Estado actúe en una sociedad que además está culturalmente preparada para enfrentar esas situaciones. En este momento, el Estado está desmantelado y en la sociedad no hay información ni hay cultura acerca de cómo reaccionar en situaciones como esta. Entonces, hay cosas peligrosas. Un sálvese quien pueda. Repito, si lo que hemos vivido en esta madrugada del lunes, del jueves 11 de junio, es sencillamente una campanada de alerta, tomémosla en serio. Tomémosla en serio. Insisto, no existe tal cosa como una desgracia natural. Existe una amenaza natural que al combinarse con una fragilidad institucional de toda la tragedia. Entonces, resolvamos lo que los humanos podemos resolver porque nadie puede prevenir un temblor. Ustedes recuerdan aquellas ridículas del gobierno diciendo que el terremoto de Haití lo había provocado la Marina Norteamericana. ¿Recuerdan? Bueno, como siempre, eso es mentira. El gobierno miente siempre. Este gobierno miente siempre, incluso sobre cosas tan serias. Entonces, nosotros no podemos prever, los humanos no podemos prever un terremoto, un evento de esa naturaleza. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos aminorar nuestra fragilidad como sociedad. Y para eso hay dos cosas que son vitales. Uno, tener un Estado que sirva, vale. Que le sirva al país. Que no se sienta dueño del país, sino que le sirva a los ciudadanos. Que sus estructuras funcionen para hacer precisamente eso. Gerencia de riesgo y administración eficiente de desastres cuando estos se produzcan. Y por otro lado, mejorar nosotros. La cultura ciudadana a propósito de estas situaciones. Comparto con ustedes una experiencia que vivimos nosotros en nuestra condición de activistas sociales. En todas aquellas situaciones de hace algunos años, pocos aún, el tema de las vaguadas, el tema de aquellas lluvias torrenciales. En los barrios donde había organización social, en los barrios donde había comunidad organizada, bueno, hubo desastres. Pero el desastre se llevó la parte física del barrio, pero no hubo víctimas. ¿Por qué? Porque funcionaron los sistemas de alerta temprana y la gente sabía qué hacer exactamente y hacia dónde ir cuando la quebrada empezaba a rugir y se iniciaba la inundación. En esos sitios no hubo víctimas fatales. ¿Por qué? Porque la comunidad se cuidó a sí misma porque sabían que no teníamos Estado que nos cuidara. ¿Ves? Donde no había, desgraciadamente, comunidad organizada, se produjeron eventos lamentables y pérdidas de vidas humanas. Entonces, ¿qué es lo que nos sale en una situación como esta? Ahora, repito, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad, incrementar nuestra cultura sobre este tipo de cosas y que cada comunidad tenga previsto un plan mínimo, elemental de acción frente a situaciones como estas. Planes de evacuación, la ubicación de lugares seguros hacia donde dirigirse, lejos de edificios altos, lejos de líneas de alta tensión, etc. El protocolo que haya que ubicar. Eso a nivel de la comunidad y a nivel del Estado. Tenemos que salir de este gobierno. Tenemos que salir de este sistema absurdo, corrupto, ineficiente. Porque se transforma este sistema en una inmensa vulnerabilidad para todos, sobre todo en situaciones.